¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es en serio que ocupa un chingo de carbón A ver, ¿dónde está? Típico que el niño puede poner por mod, pero no quiere complicarse Y aquí es donde se aplica por mod Ok Ah, no, es que está una selección Ok Project E Ahí está Y bueno, necesitamos hacer la pinche mesa Esta pinche mesita Que es con piedra Con piedra y obsidiana Ah, cabrón ¿A poco puede hacerlo? Ya Piedra ¿Dónde está la obsidiana? Volcán rock Oh, no manches Bueno, de todos modos Creo que eso Lo vamos a ocupar después Oh, ya Ya Bueno, esta cosa Eh, ¿dónde lo pongo? Aquí lo voy a poner Ah, espérate En el piso no te pongas Vamos a ponerla encima de este horno Porque ahorita Yolo Ok, dice ¿Qué es eso? Bueno, esta mesa Nos va a ayudar bastante, gente Eh, ya que Esto Este, creo que Si le enseñamos Esto Si le damos energía Nos va a dar piedra Eh, ay Así de simple Así de sencillo Pero obviamente Hay que estarle dando energía Bueno Pues energía ahorita no voy a poder Y voy a empezar a dormir Es en serio Vamos a empezar la serie durmiendo Y bueno Este Como ven Ya estoy muriendo No tengo casi comida Ya me acabé toda la comida que tenía Estuve mirando como loco Y toda la piedra Que conseguí Este La quemé Vamos a alimentar Unas cuantas Ovejonas Ahora le pululen Y ahorita me voy a chingar Unas cuantas Bueno Ah, déjenles Enseño rápido A qué estoy haciendo Pero bueno Para ese Hay trampillas En este En este mod Creo Que vamos a utilizar Y bueno Este Esto 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 Prácticamente Ya está Eh Obviamente Esto quema la piedra Ya se los había dicho Y obviamente Nos va a ahorrar Mucho tiempo Como ven Este Estuve adelantando Bastante 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 Invertí Más o menos Como dos horas En este pedo Ya estaba Que me quería morir Así que Agradezcan El pinche esfuerzo Que hago Para que no se aburran No, no es cierto Y bueno Ya no tengo piedra Tengo esa pinche piedra Ok Aquí puse Esto Aquí vamos a hacer Esto Se le enseñamos Esto Vamos a agarrar Unas cuantas Esto es Este Como un intercambio De energía Así tuya Mía Te la presto Y todo Por eso Sirve Prácticamente Este pedo Ok Quemada Vale más Vamos a quemarla Que si no Vale como cualquier Este piedra Normal Y bueno Esa madre Hay que meterle Energía Que bueno Por eso Ya después Me ocupo Y bueno Vamos a empezar Con esto Este ya Lo había hecho Anteriormente No es algo Nuevo Y bueno Que Se preguntan Que carajos Vas a hacer Aquí Pues nada más Y nada menos Que una generadora De coldstone Así Eso es lo que Vamos a hacer Echame la que La que puedas Echarme Porque si no No vamos a acabar Este pedo O sea Esa cosa Nos sirve Porque le cambiamos Una por otra Una Una cosa Por otra Y bueno Va a ir mucho mejor Aquí va A ir cayendo Lava Eh No esperen A ver Esto tiene que salir Por aquí Ya lo regué Andale Así Sí Porque aquí Cae Aquí van a caer Los dos Y ahí van a caer Los dos Este es el tope Uno dos Ok Uno dos Este Aquí va a estar cayendo Y obviamente Esto va a estar conectado Eh Con nodos de ítems Por encima Y por otro lado Van a estar chupando Este Los ítems Así que Espero que me hayan entendido No es algo muy complicado Solo es cuestión De De empeñarse un poco Y bueno Esto no lo había pensado En estar Haciendo todo esto Pero bueno Vamos a hacerlo La madre Necesito otro pincho No Típico que ya no tenga Tengo piedra Uy que bueno que guardé Típico que aquí no se hace Cañón Ya ven como es uno Cuando es noob No 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 Nada más dos pinches Bueno ya Cuatro hornos ¿Saben qué? Se los regalo A ver Nada más necesito Un hornito Y bueno Aquí Aquí dejé carboncito Ya se me volvió a acabar Voy a tener que ir de nuevo Por carbón Vale madres Pero bueno Este Bueno Ahorita Ahorita sigo con El generador De 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 piedra De lava Prácticamente Lo que vas a hacer Un generador De lava A ver Guardia 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 Ok Bueno Ya Sentados Sentados Tranquilos También tranquilo Ya No me pasó nada Estoy bien chiquillos Ok ya Ahorita Ahorita lo que necesito Es una pinche cosa Bien locochona Que se llama Eh ¿Cómo se? Ni ta madre Se me volvió Se me volvió Olvidar A ver Mods Sertil Sertility No a ver ¿Cómo se llamaba? Es Es una bomba Eh Motor Creativo Motor 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 Creo que es este Ok Este no existe Este es en creativo Háganme favor Es un Bueno Es uno de esos Pero No exactamente ese En serio Ya deja de ser Castroso Zombie A ver Voy a poner Todo mi ejército Y órale Que se les Portan su madre A ver Vamos a ver Que separen todos Vénganse Estén cerquitas De mi Por si algún Vestijo De la TIC Me quiere hacer Daño A ver Mods O vale Dejen la busco Por aquí A ver Si de pura Casualidad Es que yo Para que me acuerde De que mod Es Está medio Difícil No estoy Acostumbrado A nada De esto Y obviamente Este Si me causa Un poco De problemas Grandes Y grandes Y grandes Porque les digo No estoy Acostumbrado Si estuviera Acostumbrado Sería otro Pinche Pero No A ver Vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No De plano No Es que no quiero Hacer estos A ver Vamos a ver Emote No A ver ¿Cuál es? Creo que es este Factory Ok No Transport Transport Blocking Bikaka Ok Tecnilo Extractility Creo que es del Extractility A ver Es que del Extractility Agrega De a madres Cosas Es como Uno de estos Ender No Ese no Este está Está chido Ese Pero es mucho Desmantar Ah Castanil Ahí está Lava Generator Esto es lo que Necesitamos Estos son como Baterías De alimentación Nosotros los Alimentamos De lava Y estas Madres Nos van a dar Este Bastante Combustible Entonces ¿Es este O era este? No Si es este Típico que se me va ¿Cómo se hace? A la madre No 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 Si es este A ver No seas cabrón No me digas Porque no sé Cómo carajos Cómo jodidos Hacerlo Lava Generador O puedo hacer Esto Lava Generador Ok Ese no está Tan difícil Si porque Necesitamos Una fuente De alimentación Para todos Este desmadre Obviamente El ruido Va a ser Excesivo Pero bueno Vamos a Seguir buscando Esa es una opción Este Quiero buscar La más Este Adecuada Para mí Andale Es el Thermal Expansion Oh Si Aquí hay uno Aquí A ver A ver Que Este As Dain Dinamo Mag Dainamo Este es el que necesitamos Este Este es el que necesitamos Bueno Este Como se hace Este va a necesitar A la madre Espera Mag Mag Dainamo Ahí está Estamos Tin Lingotes De Tin Ah no Más Y saben Que no he hecho El horno Del Tinkers También Eso No me puedo Ahorita Ya mover Ya me acabo De Solito Este Embonar Porque necesito El Tinkers Constructor Donde está Telepato Hermano De Sancto Tinkers Constructor Para el Tinkers Constructor Este Necesitamos Hacer Obviamente El horno El horno Como se hace Se hace a base Bueno Necesitamos Hacer Esta piedra Esta piedra Se hace No Espera Cuál es La otra Manera Ok Necesitamos Arcilla Arena Y grava Ok Arcilla Arena Y grava ¿Qué hace lana Aquí? Piedra Arcilla Arena Y grava A ver Espérense Dejen de estar brincando Coño Arcilla Piedra Piedra Grava Y arcilla Ahora sí Otra Voy por Arenita ¿Dónde Está? A ver A todos Me aparece El crafteo Ahí está Es arcilla Arena Y grava Ahí está Y obviamente Para hacer esto Hay que quemarlo Por lo visto Así que Abrigos Abrigos Necesito Quemar Esto ¿Y tú Cómo Vas? Ándale Tú sigue Quemando Muy bien Tú Vas Tú Tú Muy bien Si Si no Me voy a Empezar A estancar Y no Quiero Que empiece A pasar Eso Es molesto Cuando uno Se estanca Que no No tienen Para dónde Ir Otra vez Es de noche No me jodan Coño Vénganse Ah Estos pendejos Se hacen daño Ándale Eh Dicen Papá Ese me quiere Violar Hijo Tranquilo Ok Ahorita Que me di cuenta Ahí está Ok Ya puedo Hacer el siguiente Capteo No sé Cual sea Ok Vamos a ir A hacer Ah Ah Madre Cómo se hacen daño Ahí está Bueno Ahorita Vamos a Hacer el Horno del Tinkers Para empezar A fundir Latín Y todo ese Pedo Órale Denme Carne Zombies Carne De Zombie Ya no Me acuerdo Cómo Se hacía Bien Ok Estas madres Me van a estorbar A ver Quieto 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 Qué bueno Estaría bueno Que a los niños Así No Bueno Estate quieto O Tinkers Mira El pinche vato Que Que a mí Te no avientes A tus carnales Oye Vato mal pedo El típico mal pedo Que Me vale madre Si dice Yolo Yo paso primero Y me valen Los demás A ver si me acuerdo Ya la había construido antes Pero se ve Al dejar de hacer algo No puede ser bueno A ver Si la lava Primero déjenme ver si funciona esto Y a ver si está bien hecho mi diseño Porque la verdad no me acuerdo Una disculpa Que ahorita que me acuerdo No tengo A ver Tengo hierro por aquí Mineral de hierro Vamos a quemar No hombre me la voy a pasar en quemador En quemar y quemar Es el capitulo de quemando cosas Con un soundjack Ah weah weah Bueno vamos a poner esto Oh no 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 Bueno ya puse a quemar el hierro De todos modos si lo iba a necesitar Pero si hago el horno del tinkers Esto me sale más benéfico Ok Si Si se va Va a estar haciendo como yo pienso Vamos a ir al nether por lava No quiero ir allá Tengo ya abajo Vamos a visitar el nether Y saben que Se me acaba de dar una buena idea Pero bueno Ahorita lo hago Nada más dejen que descargue el terreno Me he estado dando cuenta Que para llegar al nether Como que Tarda en cargar No sé por qué razón Este Le estoy costando trabajo Hijos de la ñonga Me van a matar ¿Es en serio? ¿Saben qué? Necesito hacerme una pinche armadura ya Una pinche armadura ¿Desde cuándo me debía haber hecho? Y el niño no se la hacía Por Ah ya ven Ya ven como es uno Que manchinga cabrón Órale Pinches zombies Son Son molestos Voy a hacer Ya el portal cerrado O sea Porque eso de que me estén saliendo Hijos de la TIC Y me estén matando No es nada padre Ni nada bonito Y a ver Como tú vas A ver Sigue quemando Lo bueno es que Spawnear En mi cama Hubiera sido malo Que me lo han mandado Hasta Hasta Chivo a un baile Nada más con que me haga ya La pechera Me voy a dar por bien servido Hombre Este paso No Esto es lo que me llega a estresar Gente Quiero un hacer las cosas Y pinches zombies Son castrosos Con uno O sea Que chingados Tienen esos Dos datos Para estar Haciendo este tipo De jaladas Necesito Tres más Y ya De uno por uno Vamos De uno por uno Aunque sea Porque esta cosa No quema Chido Hay una horna Que quemará Chido Bueno Si lo hago con el Tinkers Obviamente Esto va a ser Benéfico Ay No seas Mamones En serio Si porque Con el Tinkers Me da Creo que El triple De Cada Or Entonces Conviene Más Y es Más Mejor Agarra El hierro Papá Agarra El hierro Ahora si Pinche Zombies A ver Que paso Ok Que pedo Aquí Necesito También Hacer Una Backpack Una mochilita Una mochilona Para Ay Aquí sigue Mi pico Ok Ok Voy a agarrar Esto porque Voy a dejar Ahí En la mesa Este De transmutación Así se llama Así es como Se llama Esa pinche Mesa Y bueno Miren Hay un gas Aquí Que bueno Es castroso Hay también Un gigante Aquí Y hay lag Y me voy a desesperar Y me voy a enojar Y voy a mandar a chubar un baile a todos Ay no Cuando Las cosas no te salen mal Te salen peor Esa es la ley de morfi Y cuando Te está saliendo mal Te va de la riata ¿Quién haya inventado esa ley? No sé Espero que vaya Y ingue A su May Yo quiero hacer dos pedos Con ese valedor Porque ese valedor Me va a destruir Todo Y la neta No tengo intenciones Ahorita De querer Pleito Así que Vamos a ver Cómo lo hacemos Vamos a tapar esto Ahí está Así no me va a molestar El gas Por lo menos Ahí está Vamos a ver Mi comida No tengo comida Ni modo carne de zombie Así por la lava Y ya Vámonos Nada más para empezarle Con la generadora Y irles enseñando todo Cómo va A la madre La largueta Ya valió verga Ya valió verga Corre 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 Que esos güeyes Se encabronan Y valen madres Todo Ay hijo de largueta No hombre Aquí Aquí El chiste es que Hoy pura muerte Va a haber conmigo No ma Me sacó un pedote Un cabrón Ay pero Es hasta allá arriba Ay pinches ratas Légale Oh manchen Aquí de por sí En Nether Para mí Siempre es un O sea Ustedes lo vieron En Surreal Gaming En la serie Cómo fue Fade total Todo eso Ahora Me ponen aquí En cadera media Voy a morir Voy a morir Gente Aquí Hasta aquí Va a llegar Su queridísimo Amigo Zomjack Está en momentos De completo Estrés Ahí está Ya Nada más venía Por esto Tanto por esto A la riata Hijo de la riata Ahora A ese pinche Zombies No me des lag No me des lag No Adiós con el lag Alguien Una rata Ah Corre Forest Corre No No empieces A dar lag Por favor Por lo que más quieras Porque tenía Que empezar A dar lag Porque Digan Porque Este capítulo Que nada más Me voy a pasar Muriendo Es en serio No La vida Karnal Ahí está Entonces Esto Esto es lo que Quería generar Yo Ok Capiche Una pinche Generadora De piedra ¿Por qué? ¿Se acuerdan Que hice Un recolector De ítems? Ah no Pero este Es transfer Bueno Este sirve Para transferir Y este Es el De líquidos Bueno Bueno Pero si va La situación A lo que yo Quería Sigue Sigue Me quemando Aquí Vamos a guardar La cubeta Aquí Grava Grava La grava La grava Vamos a regresarla A su lugar Igual el trigo Ahora voy a guardar Esto Mis herramientas Básicas Mi cabeza De zombie Estuvo chido Que me encontrara De hecho Me la dio Un zombie No sé Cómo está Esa situación De que Tienen Las cabezas Pero bueno Un zombie Me la dio Bien 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 Pedo Dije Ah gracias Que nada Ya pues Nos hicimos amigos Y la pasamos Muy bien Vamos a poner Esa madre Ya Al fin y al cabo Me dan lo mismo Entonces vamos a ponerlo Aquí Eh miren MC El MC es El valor que le da A todas estas cosas Y bueno Se hace que esto sea más fácil Y otra vez es de noche En serio Esta es la Tercera Vez Que voy a dormir Es en serio O sea Cada 15 minutos Prácticamente voy a estar Durmiendo Bueno Cada 12 más 1 Lo visto Y bueno Este A ver Estamos por ítem O por mod Todos los mods Por así Vamos a hacerle Transfer 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 Retrieval Not Retrieval Not Este Creo que si Sirven estos No se Transfer De ítem Y donde están Aquí están Expired Voy a recolectar Este Piedra Del Nether Y voy a metérselo Ahí Transfer Nodo Ítem Bueno Esto que hay que hacer Y creo que Hay que ponerle Un upgrade A la madre Que lo puse bien alto Ya ven como es el niño ¿No? Me gusta exagerar un poco En este pelo Entonces Esto se supone que Lo pego aquí Y pongo Esta cosa A por decir Aquí Yo según es así Este pelo No se Es que luego se me va Como va esta cosa O sea Entra la wiki Y dos horas después Se me olvida Entonces Esto necesita Creo que un upgrade Para estar picando Ese Ítem Y estánlo Transfiriendo Así que Vamos a ver ¿Cuál era el ítem? Es un upgrade Creo que Ahí está Es este Necesitamos este Y Bueno No es caro De hacer Esto es la pila azul Y hierro Otra vez A quemar El pinche hierro Ya la goma Que se lleve Todo eso Y bueno Vamos a hacer Empezar con el horno Del tinkers De una vez Porque si no No me va a dar Tiempo Y ahí está Ya me da Mi libro Del horno Del tinkers A huevo Pero bueno Gente Hasta aquí Le voy a dejar Espero que les haya gustado Obviamente Esto va a ir poco a poco Lento Este No podemos apresurarlo Así como que Digamos En chinga Todo esto Porque Obviamente No se va a poder Este Hay que Lento Paso a paso Y si muero Pues Obviamente Se va a ir Un poco más Lento Este pedo ¿Verdad? Pero bueno De los treinta y tantos niveles Ya me quedaron Veintidós Pues ni pedo Vamos a tener que Rifárnosla con lo que hay Y bueno Vamos a tener que hacer Este Upgrade Este Que bueno No es tan difícil Dejen les digo A ver Este es para Transcedir Ítems Vamos a esperar El último Lengote Ya tranquilo Vato Tranquilo Vamos a guardar este Y bueno Este Con este Este Upgrade Este Vamos a poder que Esas cosas Se pongan a trabajar Como deben En chinga Y bueno Que dice Speed Speed Upgrade Este es para acelerar Y Pues ya Hay que ponérselo Y bueno Eso va a empezar A meter los ítems Obviamente Esto nomás será Así muestra Obviamente Voy a adelantarlo un poco Hacer un poco De estos Y obviamente Empezar a hacer Más del horno Del Tinkers Que si no Este pedo Se me va a ir Bien pinche lento Ahí está Ya vieron Ahí empieza A picarlo Miren Y esto Obviamente Lo voy a enviar Acá Según yo Esa es la teoría Ok no Este Hay uno Por ahí Que me falta Que es para que Esas cosas Transfieran El ítem Pero bueno Voy a investigar Este Como funciona Este Pero bueno Gente Eso fue todo Gente Por hoy Espero que les haya gustado Se despide de ustedes Su amigo Somjack Este Ya con casi Armadura de hierro Que la verdad Esto se va a poner Bastante feo Hasta adelante Este Voy a hacer más Este Burates Y todo eso Voy a poner Eso Y bueno Pues ahorita Nos vamos a enfocar Esto Y en el horno Del tinkers Ya no me voy a enfocar En otra cosa Ya no voy a estar Picando Ni minando Ni nada Este Me urge Que esto Empiece a avanzar No quiero que Se haga lento Y bueno Voy a meterle Más piedra Del nether A la mesa De transmutación Voy a empezar A adelantar Un poquito De cosas Para que esto No sea Lento La mesa De transmutación Ya después Hablamos de eso Pero bueno No sois amigos Somjack Se despide Y solo me resta Decirles Que Nos vemos Cuídense Y pásensela Súper bien Y bonito Y no olviden Dejarle like Y suscribirse Hasta la próxima Adiós